¡Oh, pobre mía de canto, señores, y tan de fiores! ¡Oh, pobre mía de canto! ¡No te creí, Rancho! ¡No hay excusa! 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 ¡Maestro, maestro! ¡Magnífico! ¡Qué cosa verla! ¡El bel canto! ¡El bel canto! ¿Cómo va, maestro? ¿De dónde? ¿De verdad esa voz es colombiana? ¡Buenos días! Muchas gracias por la invitación a nuestro programa Estoy muy contento en Naranja Siéntese, maestro Gracias, gracias Estamos fascinados con su voz, maestro Sí, lo sé, lo sé Yo tengo una voz muy melanca Muy melana Hemos invitado Ay, no me puedo Perdón, no, es que me acordé de un chiste, maestro ¿Usted qué trajo? Llevas estudiando O es un no natural Naciste con esa voz ¿Tiene que inventar algo cantando así? No, no, no Eso tiene que ser Tiene más mérito, más mérito se me ha dado Oye, hablar como boqueto es más verdad A ver, hágame una pregunta Sí, sí, sí ¿Tú cómo haces para poder esa voz? ¿Cómo te iniciaste en el ver canto? ¿Cómo te iniciaste? No, 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 eso fue natural Yo vuelvo a llorar y a mí Han sido muy melacoños Leonardo Fabio Sí ¿Qué? Leonardo Fabio Leonardo Fabio Leonardo Fabio No, que me hace el labio, le estoy diciendo ¡Ah! Me hace el labio para hablar Sí Entonces yo empecé Y es que tú Eres particular No, no, es que Así que han ganado el giro, mano Sí, sí, sí No, es que así de suavidad no sé Por ejemplo Por ejemplo Hay uno cantante Que uno dice Y este man ¿De dónde canta? Con esa voz ¿Cómo va a cantar? Uno dice Dice, dice uno Por ejemplo Este man Alejandro Fernández Sí El man canta ¿Y qué? Canta una vaina Toda la vaina Yo no sé por qué Dice que canta Y le canta Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido Que el viento Te lleva por donde quiera ¿Pues cómo va a cantar esa mierda? No O sea, eso no es vos Eso no es vos No Ahora Ahora, como si me da poco Le gran los discos Yo no No Yo también Yo me lo agrae un discos Yo agrae un discos Así Yo agrae un discos Así 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 Sí Tú tienes familia italiana Padre italiano Madre italiana Algo que quiera No, yo A mí me tiene bien Estar familia Yo no No sé No sé No Ahora, por ejemplo Charriza Charriza Pero bueno Charriza Ya El cantante Charriza Ya No canta Charriza No canta No 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 le digas a nadie Como te quiero Hazle creer al mundo Que no es así Que ni siquiera Guardas De mi un retrato Que si es la mierda No 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 Es muy complicado No 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 Es muy complicado Leonardo Javier. Le corté una flor. Y lluvia, lluvia. Esperando a mi amor. Ya, mañana está no lleno. ¡Ya me ha! Esa voz tal de donde en aquella voz. ¡Ya me ha! ¿Me está nemeando? ¿Me está nemeando? No, no, no. No hay respeto. Esto, esto ocurrió un día. Yo, la verdad, lo que pasó fue que un día un empresario muy bordano dijo, vamos a traer a Juane. Y entonces él manejó todas las vueltas y yo fui al concierto, yo estaba al pie en la tarima y resulta que Juane no fue. Juane no fue. Ahí fue la oportunidad. El empresario... Así son las cosas grandes en la vida. El empresario dijo, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y me cogió a mí y me dijo, venga, usted, venga usted y decimos que usted es el tenor de las Américas que aquí nadie es quien lo va a conocer acá, aquí los Bogotanos son brutos. ¿Quién va a saber que usted es el tenor de las Américas? Y me subió. Y empezó él manejó. Queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos al concierto de Juane. Desafortunadamente por los problemas que hemos tenido con la violencia, Juane no pudo venir. Pero hoy tenemos aquí al gran cantante, al tenor de las Américas. ¿Cómo es que llamó usted? ¿Cómo es que llamó usted? Jorge Cárdenas. Jorge Cárdenas. Jorge Cárdenas. ¿Y qué es lo que nos va a cantar? Dos Gárdenas. Dos Gárdenas. Dos Gárdenas. Dos Gárdenas, el tema espectacular. Qué bien. Interpretado por una de las voces jóvenes más reconocidas a nivel vendal. ¿Cómo es que llamó usted? Jorge Cárdenas. ¿Y qué es lo que nos va a cantar? Dos Gárdenas. ¿Ya estaba en tu día? No, ya lo dijiste. Pero uno me va a ver acá. Y yo, y el presentado sí, yo, y el presentado sí, yo. Y entonces, como no vino Juanes, tenemos a la gran presencia musical, el único, el que está pegando, que ha vendido más discos que Juanes, el señor, ¿cómo es que llamó usted? Jorge Cárdenas. ¿Y qué es lo que nos va a cantar? Dos Gárdenas. Dos Gárdenas. ¿Quién no ha escuchado este tema espectacular? Interpretado por tantos artistas, ahora en la única, en la maravillosa voz de, ¿cómo es que llamó usted? Jorge Cárdenas. ¿Y qué es lo que nos va a cantar? Dos Gárdenas. Dos Gárdenas, sí, señores, ¿cómo no? Dos Gárdenas es un tema musical para evitar los ratos de estrés. Por eso es que hemos reunido tanta gente hoy acá para ver en este concierto espectacular al único, al inigualable, ¿cómo es que llamó usted? Jorge Cárdenas. ¿Y qué es lo que nos va a cantar? Dos Gárdenas. A Dos Gárdenas, muy bien. Última oportunidad para que usted vea el único concierto irrepetible jamás en la historia con el señor, ¿cómo es que llamó usted? Jorge Cárdenas. ¿Y qué es lo que nos va a cantar de mierda? ¿Y qué es lo que nos va a cantar de mierda? ¿Y qué es lo que nos va a cantar de mierda? ¿Y qué es lo que nos va a cantar de mierda? ¿Y qué es lo que nos va a cantar de mierda? ¿Y qué es lo que nos va a cantar de mierda? ¿Y qué es lo que nos va a cantar de mierda? ¿Y qué es lo que nos va a cantar de mierda? ¿Y qué es lo que nos va a cantar de mierda?